Bueno y seguramente usted ya está listo y preparado porque esta noche es noche de el sexo y usted. Hoy hablamos de algo que antes era mal visto, pero parece que se está poniendo de moda. Mujeres mayores que salen con hombres más jóvenes. Pero para explicarnos este fenómeno está con nosotros nuestra experta, la doctora Estela Snyder. Doctora, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Empecemos, ¿qué son las mujeres cougar? Bueno, las mujeres cougar son mujeres de 40 años hacia adelante y son mujeres muy guapas, muy sexys, les gusta la vida, gozan día a día y les gusta experimentar, les gusta tener sexo, salir con hombres jóvenes con los cuales no tienen que confrontar cansancio, dolores de cabeza, agruras. ¿Qué es lo que una mujer cougar encuentra en un joven que en una persona más grande ya no lo puede encontrar? Bueno, encuentra diversión, salir a discotecas, erecciones fuertes, un sexo muy excitante. Están las mujeres cougar están muy, muy abiertas a nuevas ideas, a experimentar, a divertirse. Realmente tienen una actitud juvenil y por lo general son mujeres exitosas, que se ven jóvenes y que no están buscando depender de un hombre mayor. ¿La mujer cougar solamente sale con un joven por sexo? No, no necesariamente. Sale porque tiene una actitud joven. Le gusta vivir, le gusta divertirse, le gusta reír, le gusta ir a discotecas, le gusta salir, no le gusta quejarse, no tiene dolores de cabeza, no tiene cansancio. Con un hombre mayor no puede hacer todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿es esto bien aceptado socialmente? Bueno, anteriormente no lo era, sin embargo, poco a poco la mujer cougar es más aceptada, sobre todo desde la revolución de la mujer, la mujer que hoy día tiene una profesión, es exitosa, tiene un trabajo, no depende del hombre, pues ya se puede dar el lujo también de salir con un hombre más joven que ella, por lo general entre 10 y 15 años menor que ella. Tenemos el caso de Madonna. El caso de Demi Moore. De Demi Moore también. Correcto. ¿La mujer cougar se llega a enamorar del hombre más joven? Definitivamente. ¿Y no pierde en ese caso? Para nada, porque los dos están compartiendo y el hombre joven que se involucra con una mujer cougar, por lo general también es un hombre joven exitoso, lleno de vida, que no está buscando, no es como el jígolo, que está buscando que la mujer mayor lo mantenga, sino son dos personas que están compartiendo. Y lo bonito de esa relación es que a lo mejor todos debemos aprender de eso. Seguir viviendo la vida, seguir sintiéndonos jóvenes, no llegar a quejarnos, el hombre que se queda viendo los deportes todo el tiempo, que ya no hace sentir a su mujer bonita, no la papacha, no quiere salir. Ahora, ¿qué piensa el hombre mayor de 40 años de una mujer cougar, de una mujer que sale cuando alguien más joven? Bueno, depende. Si ese hombre de 40 años está involucrado con una mujer de 60 años, que me imagino que... Ella sigue siendo cougar y... Ella sigue siendo cougar, porque la relación sigue siendo él más joven, y mientras los dos mantengan una actitud joven, sensacional. O sea, que está bien ser mujer cougar. Bueno, a todo mundo, a cada quien lo que le sirva, ¿no? Y lo que le acomode. Pero no tiene nada de malo a las personas que tienen este tipo de vida. El único por mayor que puede haber es si el hombre joven quiere tener hijos, y por lo general la mujer cougar ya no quiere tener hijos. Ese es el único inconveniente. Bueno, pues hay opciones en esta vida, señores. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, si usted quiere escribirle a la doctora Snyder, hágalo a noticias22 arroba canal 22 punto TV. Ya sabe, mándenos tus preguntas y aquí se las contestaremos. Pasamos ahora con Diana Alvarado.